Cuando pierda 3 vidas se acaba el vídeo, como lo estás oyendo, solo tengo 3 vidas, cada vez que un personaje pierda, pierdo una de esas vidas y aquí no se vale pelear con bots ni nada de estilo, así que voy a coger a Cordelius que lo tengo en 300 copas Bo que lo tengo en 600 y Spike que lo tengo en 557, tengo mi bata de la suerte de señor mayor, por supuestísimo que hace mucho fresquito y dicho esto, mis amiguitos, mis amiguitas, mis brawleros, vamos allá, voy a por todas, pongo el modo de noqueo que no temo a nada espero que estés listo porque el vídeo no acaba hasta que pierda, si el vídeo dura 75 horas es porque soy realmente bueno si el vídeo dura 4 minutos me pondré muy triste porque el objetivo es demostrar lo bueno que somos en la vida bueno, parece que tenemos aquí un mix, tenemos un diamante, oh wow, han cambiado el mapa de noqueo y no me fijé porque aquí, la verdad, es bastante tarde en el momento que estamos grabando esto, no te voy a engañar es muy muy tarde, uy uy uy, esto me gusta, vale, vale, no he estado mal, es un 2 contra 1, un 2 contra 1 no he muerto, cuidado, ganamos la primera ronda, tranquilidad mi gente, no te pongas nervioso porque la partida acaba de empezar como el que dice, entonces me voy a esconder un poquito por aquí que ellos lanzan cosas, madre mía, no paran, no paran, esquivo, esquivo, vale, 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 vamos a ver si pillo ulti pillo ulti, vale, hago así, pum 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 pum, me vuelvo a ti he activado el gadget, lo tengo, vale, pero para lanzar, perfecto mira, mira, ese pingüinito que le sabe, ese pingüinito que le sabe por favor, mátalo, perfectísimo, aquí no tenemos a nada, no tenemos a nada eso es, pum, te disparo, te lanzo la ulti y tú y yo nos vamos a pelear haciéndonos un 4-0, hemos hecho voy con Cordelius Flying o como 4-1, madre mía Cordelius nada, y le damos a jugar de nuevo el modo no es genial para Cordelius, da igual, porque aquí no nos rendimos no hay derrota, mi intención es que el vídeo dure, yo que sé, media hora fácil de victorias ahora, puede ser que, puede ser que suframos, puede ser que suframos pero, de eso consta la vida y la destrucción si os gusta mucho la idea, os prometo hacer un vídeo bien currado, bien editado de esos que, de esos que os gustan, mis chicos, de esos oh, bueno, le he lanzado la ulti para absolutamente nada está bien, está bien, me ha podido el ansia, he dicho, lo mato, lo mato y además creo que, de verdad, he lanzado la ulti no sé si es válido, porque no, no nos hemos metido en el mundo de la oscuridad y uno menos por ahí, buah, maldito palizón que vamos a meter las bombas que explotan nuestro, nuestro squeak es, es troleador es troleador, le sabe, le sabe a ver si no he gastado la ulti por pura casualidad las casualidades no existen pero las victorias y las derrotas sí que es lo importante, amigos míos entonces, espero que estéis disfrutando de estas lindas partidas oh my god, me ha dejado tiritando un poquitito cuidado con ese bull, que ese bull le sabe pero ese bull no le sabe a que nosotros le sabemos pum pum pum, perfecto te hago así y hemos ganado otra partida turu, turu, turu hombre, imagínate, imagínate un vídeo que sea solo ganar es decir, por lo que sea, nos metemos en una racha definitiva de victorias y el vídeo nunca acaba un world record puede ser, de verdad, un world record o que venga el vecino y me diga Samuel, son las 5 de la mañana quizás, y solo quizás pues deberías callarte un poquito y yo decir Pedro, 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 Pedro os lo he dicho, tío el meme del del panda o de lo que sea oh maigar me lo ha explicado, me lo ha explicado pero nuestro squeak se lo ha explicado bro, nuestro squeak es dios o como funciona vale no sé por qué mi gadget ha bailado ese Edgar se los puede hacer a los dos ya le gustaría a ese Edgar poder contra nuestro compañero Bastel le voy a llamar Basti Basti tiene nombre ah, no utilicé el gadget perfecto Basti me gusta como nombre Basti me gusta como persona que se esfuerza en cumplir sus sueños y ese señor sabe que no puede contra no, no esta vez amigo esta vez otra vez no he utilizado el gadget eh cuidadito aquí que no sé qué está pasando y aquí Basti bro Basti te estás haciendo tú las partidas o como en el momento que Basti se ha mira, es que no he matado a nadie porque Basti ha decidido que él domina que él es el que gana que es el el que machaca Basti Basti vuelve estamos 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 all in es una pena que cuando perdamos tengamos que abandonar ¿no? pero de momento 5 minutitos bastante fáciles y yo huelo los 30 los 40 los 50 minutámenes y como diría la canción Pedro, Pedro, Pedro Pedro madre mía es que se me va a ir la madre mía como viene la peña por aquí vale lanzan por acá y ahora esquivo por allá y ahora que se utiliza el gadget y ahora se utiliza el gadget perfectísimo tío no me está dejando utilizar el gadget vale perfecto 16 de vida y así estoy ahora mismo en mi prime de jugar noqueo no he jugado así de bien en la vida no he encontrado bro eso está muy feo de parte de nuestro amigo no me acuerdo como se llama porque soy malísimo pero bueno 3 contra 2 no temo a nada te lanzo la oscuridad que he fallado te bloqueo el ataque porque no temo a nada y ya está fuerísima y otra partidita que nos llevamos de una manera fácil sencilla para todas mira si hubiese dicho chicos cuantas más partidas ganes más os suscribís os puedo asegurar que hubiese perdido la primera ahora he dicho pues cada vez que gane cada vez que pierda pierdo un personaje el juego está diciendo huli muli la victoria madre mía cada vez cada vez me invento más cosas se me va a ir la cabeza jugamos bueno es que estoy tranquilo tío con con basti basti me da la felicidad que necesito es mi colega es mi es mi compañero mira me da me da la seguridad de ir a full madre mía pum y explota basti no teme a nada yo creo que de verdad lo digo he encontrado la pareja el trío el trío de la victoria definitiva y a ti te cojo por aquí y oh no madre mía como me muevo me muevo bien rico nudo vale esquivo vale me da absolutamente igual mira mira míralo 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 no sabes dónde estamos no lo sabes que los tenemos dominadísimos madre mía me lo estoy gozando como un enano os lo prometo es que no sé no sé cuántas copas estaré ganando pero pero estoy bailando al simbol es que en el momento que se vaya un mira claro están todos otra 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 de hecho tienen que ser otros dos youtubers diciendo grabamos es una mezcla os lo digo es una mezcla de la bata de la suerte contra oh my god bueno cuidadito quien lleva ese dynamite ha jugado competitivo y eso es algo que muchos sabemos eso es algo que muchos sabemos mira el dynamite está bien posicionadito cuidadito por aquí cuidadito por allá yo me muevo no me muevo tan rico me tiene me tiene controlado me tiene controlado cuidadito por aquí me da miedo seguimos seguimos on fire no sé por qué la partida ha parado pero hemos ganado seguimos el equipo otra lara seguimos el equipo otra lara me había asustado muy muy mucho te lo prometo estaba mirando y digo dime que la grabación está bien no sé por qué se ha congelado pero me da absolutamente igual porque seguimos ganando seguimos on fire madre mía está siendo el momento más épico y bonito de mi vida steven basti y samu bueno la partida de antes es la primera vez que hemos perdido una ronda también os lo digo porque hay que decir las cosas tanto buenas como malas ese ese Larry Lauri no sabe contra quien se está enfrentando voy a utilizar mi gadget aquí este muere e implosionado voy a venirme por aquí utiliza su ulti lo que no sabe ahora que mira él se cree que puede con nosotros va a utilizar la ulti y yo lo voy a marear un poquito más y ahora somos 3 contra 1 porque confiaba en mi equipo bueno habíamos confiado en el equipo pero con tranquilidad bien a ver mi objetivo es empezar a contaros una historia de aquí a rato porque nunca había visto la mayor racha de la historia de victorias en un reto de vidas en Brawl cuidadito que me estoy emocionando me estoy emocionando pedro 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 bueno mi equipo va carrileando mientras tanto porque confiamos ahí siguen intentando las suyas y ahora mierda me pudo me pudo la ansia me pudo la ansia basti steven confío en ustedes tenéis la habilidad perfecto basti controla steven marea por un lado basti domina por el lado derecho madre mía steven steven va agresivo steven controla basti que está diciendo una dama una oportunidad le he pegado con la explosión increíble tiro de steven es dios madre mía mi trevor pum madre mía que bien se ha salvado ahí basti steven controlan a spike la explosión hace mucho daño basti va a utilizar su ulti le puede lancer eso es le explota y lanza increíble poderosa maravillosa que jugabilidad de personas madre mía y seguimos subiendo hacia arriba la mayor racha de victor steven nos ha abandonado steven bro confiábamos en ti seguimos con basti seguimos con basti pero ya no va a ser lo mismo ahora tenemos a xdomcio que tiene una skin bastante guaparda y que tiene pinta de saber jugar la verdad está guapísima la skin ese es rico ¿no? hostia la ha metido bien vale tengo el gadget por aquí esquivo esquivo hostia que daño hace los tiros de este señor aquí esquivo esquivo me golpea me quita 2100 cada disparito de este buen señor todo hay que decirlo madre mía la que me han metido en un segundito bueno es decir el objetivo al final es que basti se lo pase bien el objetivo es que basti sepa a lo que va y mientras basti sea feliz pues madre mía madre mía el ex domcio este me ha utilizado como escudo como nadie lo ha hecho la verdad si me vale perfecto perfecto domcio domcio le sabe pero no tanto la bombita que va a explotar la uy ¿cómo? pero domcio pero bueno un 1-1 1-1-1 todavía se confía es decir tengo ulti y la ulti puede sorprender os lo aseguro la ulti puede llegar a sorprender con tranquilidad y golpean nani que se mueve bien rico nudo seguimos metiendo vale pego perfecto 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 no se donde esta madre Pedro Pedro primera vida perdida no te lo puedo han jugado muy bien la verdad han jugado muy bien y aquí he de despedirme lo dejamos con las copas clavadas a nuestro amigo Cordelius que nos ha dado 72 malditas copas 72 copas que Cordelius se ha carrileado como nadie y se merece os lo puedo garantizar uno de los vídeos que tengo que preparar es un homenaje a Cordelius así que Cordelius ha sido un placer tenerte en nuestras filas pero es el momento de Spike Spike dibujos animados que es el que me da me da la buena suerte hay que hacer como es se confía Spike y oye no sé cuánto llevaremos 10-15 minutitos bien riconudos pero ha pasado el tiempo bastante fresqui fresqui de momento creo o los rivales no han jugado competitivo o me acaban de meter con bots por la cara porque con una victoria no creo que nos merezamos o a lo mejor no son bots pero tienen pinta de que sí perfecto tiene pinta de que mucho sí no voy a gastar la ulti bueno he gastado la ulti porque si clico se gasta la ulti Samuel en la vida a veces somos buenos y a veces somos mal y yo no es que sea muy bueno pero el reto es sobrevivir y ante la supervivencia yo soy el número uno soy el mejor soy el francotirador popom popom bien 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 vamos siguiente Spike estaba aclarecido Spike lo tengo el problema que muy por debajo de las copas que tendría que estar en desventaja más 4 como en desventaja pero que narices bueno bueno el bo del rival como tiene pinta de que va a querer jugar con nosotros a pegarnos una paliza bueno tenemos una FK casi Pedro 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 vale golpeamos por ahí voy a disparar al medio y a los lados voy a poner aquí wow wow impresionante la peliza aquí mimi tío impresionante impresionante no tengo quejas ninguna perfecto nuestro nuestro pavo que que nuestro genio a que está jugando nuestro genio que que ha dicho me hemos perdido y hemos perdido te callas Samuel y digo ah bueno vale ya está ya está joder si solo era preguntar a veces solo hay que preguntar para entender las cosas madre oh my god bueno tenemos peñita bastante a FK hay que decirlo todo y hay que decirlo fuera de cámara pum pum vale les he hecho madre no puedo no puedo no puedo no puedo voy a madre a ver el porcentaje de ganar esto es menos 54 tío que como he perdido una vida tan rápido de verdad como he perdido una vida tan rápido bueno hemos matado a cero también también a lo mejor no sé he jugado muy mal última vida tío con lo bien que hemos jugado con Cordelio se viene la última vida con nuestro coleguita el Bo el Bo de moralidad que no existe pero se confía Bo por favor dame Bo me tienes que dar un par de victorias que yo pueda desahogarme un Daramite travieso un Crow de los que odio y bueno aquí un lanzacohetes también llamado Brock como el del Team Rocket de pegar que uy uy Pedro 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 vale lo de hostia como viene el Broxito tú vale hemos perdido ellos han perdido a uno han perdido al Crow me explicas como habéis perdido a Crow vale están aquí están poniéndose a prueba están lanzando están lanzando cosas eso nuestro Crow iba bailando la Macarena te lo prometo no he entendido absolutamente nada nuestro Crow ha dicho mira me los hago yo solo porque sois bastante malucardos no te voy a engañar perfecto ese disparo ha sido increíble ese disparo ha sido increíble 2 ese Crow que está fuerísima de juego perfecto y ahora ese Crow que lo voy a bloquear ahí y ahora ya que él salga cuando él quiera puede salir yo me voy a quedar por aquí mirando bueno si le destruyes el muro cosa que no había pensado podría salir pero bien primera victoria bastante bien bastante flow el Crow hay que admitir que ha jugado ha jugado decente ha jugado decente calladito todo el mundo y continuamos para bingo no sé cuántas victorias tenía que haberlas contado tenía que haberlas contado haber dicho oye ¿puedo alcanzar dos victorias? 5 10 15 25 te podría haber preguntado a ti ¿cuántas victorias crees? puedes contarlas decirme Samuel llevas 12 si llegas a 16 te llevas una suscripción en Twitch que no haces en directo si yo te diré eso es totalmente cierto vamos no hay problema le he hecho daño le he hecho daño te lo puedo asegurar hostia explotó y yo exploté con él ya hacía la arbolada pero vamos a ver pero esta pava esta pava que vale 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 a ver a ver a ver a ver joder la presión que mete en esa combinación y he utilizado la ulti para absolutamente nada ¿será este el fin del Team Rocket? espero que no la verdad espero que no porque el Team Rocket era el enemigo predil hostia que se ha deshecho de todos tío pero que me estáis comentainer que me estáis comentainer que me estáis comentainer tío que me estáis comentainer no bueno y nos llevamos nos llevamos una muerte no hemos jugado bien nos quitan siete copas madre mía siete copas hemos subido una copa y chicos se acabó se acabó ese era el reto ya me puedo quitar mi alborno mi cosa de la suerte porque no ha habido mucha suerte y me voy a no sé echarme un partido de ping pong o algo porque menuda paliza espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con un pedazo de vídeo bye bye chau